secretos de los famosos te agradece haberte suscrito a este canal así que comenzamos la reacción de victoria rufo al saber que se casa jose eduardo derbez el actor jose eduardo derbez causó revuelo entre sus fans con uno de sus recientes vídeos de youtube el cual hizo creer que ya está pensando en casarse el hijo de eugenio derbez y victoria rufo es uno de los integrantes de la familia derbez más queridos por su sentido del humor único y por su personalidad el actor tiene un canal de youtube donde se ha hecho muy popular por sus vivencias y anécdotas y es que el último vídeo que compartió se titula a pedir matrimonio me les caso y se posesionó en tendencias recibiendo cientos de comentarios y memes de sus fans ya que muchos fans bromearon con la reacción de su madre ante la noticia que será más difícil que jose eduardo se case o que vicky y eugenio estén en el mismo lugar vayan llamando a la ambulancia porque vicky se va a infartar la rufo ahora sí va a llorar como en corona de lágrimas de amentis como tu papi jajaja me imagino la carita de mi queen son algunas de las reacciones que provocó el vídeo del actor al principio del vídeo jose eduardo derbez apareció muy nervioso mientras elegía cómo vestirse para ir a la boda sin embargo todo se trató de una falsa alarma puesto que el actor no es quien se casará si no es uno de sus mejores amigos al que acompañó a pedir la mano de su novia se nos casa uno de mis mejores amigos que lo conozco desde primero de secundaria y le va a proponer matrimonio a su novia en una de esas lo convenzo que no lo haga comentó el actor a su más de un millón 100 mil suscriptores jose eduardo derbez también provocó comentarios por expresar que para el pedir matrimonio ya está pasado de moda eso de pedir la mano ya no se usa eso era en otra época pero ahorita dijo el hijo de eugenio derbez en una reciente charla en el canal de youtube envinadas con las actrices mariana botas jessica segura y daniela luján jose eduardo derbez también dio de qué hablar a revelar que cuando sale de viaje él no se encarga ni de preparar su maleta soy muy malo haciendo maletas nunca he aprendido a hacerla bien soy de los que empiezo a aventar todo y nunca me cabe hasta he tomado cursos en youtube y no se me da señalo el actor y a ti que te parecen las reacciones que provocó jose eduardo derbez con su nuevo vídeo déjanos saber en los comentarios si te gustó este vídeo regálame dedito arriba compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal soy carla hasta la próxima